Buenos días, ahora sí, ya estamos todos, vamos arrancando. Empezamos con un pelín de retraso, pero bueno, intentábamos tener la mayor cantidad de participantes posibles. Sabéis que en la sesión de hoy vamos a trabajar en grupos. Era importante tener la masa crítica suficiente para poder trabajar. Me presento, mi nombre es Diego Chueca y os damos la bienvenida a estas jornadas sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España, el PENIEC. Ayer estuvimos trabajando, ayer tuvimos una sesión en formato webinar en la que nos explicaron a fondo en qué consiste el PENIEC, en la que consiste el programa Planab de Life de la Unión Europea, que es el programa en el cual se engloban estas jornadas. Y también estuvimos viendo algunos detalles de aplicación más práctica y directa a nivel de edificación, a nivel de agricultura y a nivel de movilidad. Entonces, bueno, tuvimos una sesión muy interesante con mucha participación. Y hoy queríamos trabajar de una forma más cercana, queríamos poder realizar trabajo en grupos sectoriales y tener un contacto más directo con los ponentes. Entonces, no vamos a trabajar en formato webinar, vamos a trabajar en formato Zoom, todos os vais a ver, todos os vais a escuchar y estamos buscando que haya un diálogo entre ponentes, participantes, que sea, digamos, que enriquezca el trabajo de cada una de las sesiones. Para ello, vamos a trabajar con esta herramienta que se llama, que vamos a poder hacer grupos. Entonces, en breves nos trasladaremos cada una y cada uno de vosotros al grupo que nos indicasteis cuando os inscribisteis. Y automáticamente nos iremos a una sala en la que os vais a encontrar a tres ponentes y una facilitadora, una moderadora. Las facilitadoras son Cecilia Foronda, de CODES, que va a estar en edificación y rehabilitación. Y Mónica Vidal, también de CODES, que va a estar en transporte y movilidad. Yo voy a estar en agricultura y alimentación, soy de bochueca, y entonces, aparte, en cada una de las salas, os vais a encontrar tres ponentes. Ya tienen asignados los turnos, cada uno de los ponentes tiene un cuarto de hora para poder hacer sus presentaciones. Y, una vez que termine ese cuarto de hora de presentaciones, nos quedará todavía un cuarto de hora en cada una de las salas para poder realizar preguntas a los ponentes. Y, sobre todo, para poder intentar, estamos buscando ese diálogo, estamos intentando relacionar el PENIEC, el Pacto Verde Europeo, cada uno de vuestros sectores. Ver si, dentro del grupo, podemos identificar acciones o podemos dar alguna pista de hacia dónde podríamos empezar a trabajar con esta importante inyección de dinero que va a venir, estos 750.000 millones de euros que ha previsto la Unión Europea. Bueno, pues vamos a ver de qué forma podemos aprovecharlo desde cada uno de los sectores y ver cómo podríamos movilizar esta ayuda para que realmente sea efectiva. Eso es lo que nos planteamos en la sesión de hoy, digamos que, sobre todo, ese diálogo y ese contacto más directo entre ponentes y participantes. Cuando termines ahora, vosotros no tenéis que hacer nada, automáticamente os trasladará Zoom o Christian Killez, que es la persona que está detrás de todas las teclas, controlando todos los grupos, os trasladará a la sala principal. Cada una de las facilitadoras hará un resumen de lo que se ha hablado en esa sesión e intentaremos terminar la hora de finalización. Era las 11, empezamos un poco más tarde. Vamos a contar con las 11 y 10, 11 y cuarto, como mucho, porque sabemos que también tenéis vuestros compromisos. Pues esto es todo. Esta es la bienvenida. Si os parece, nos vamos a trasladar ya a los grupos para que cada una de las facilitadoras pueda hacer la presentación a cada grupo. Entonces, no tenéis que tocar nada. Christian nos manda a cada sala. Os aparecerá un botón, tenéis que decirle unirse, os está diciendo al grupo en el que estéis asignados. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. No sé cómo han ido otros grupos, el grupo de agricultura y alimentación, el tiempo se nos ha hecho breve, breve, brevísimo. Incluso hemos intentado arañar algún margen más, algún margen de tiempo más en este espacio intermedio. Bueno, hemos trabajado las tres salas de forma independiente. Creo que habrá sido un trabajo diferente al que había previsto inicialmente, porque los asistentes que estaban previstos son menos de los que teníamos inicialmente, pero bueno, yo creo que habrá sido trabajo productivo. Por lo menos el de agricultura y alimentación, estamos muy contentos. Si os parece, podemos arrancar en este resumen lo que se ha trabajado en cada grupo, que lo va a hacer tanto Mónica Vidal, Cecilia Foronda y yo, y explicamos brevemente qué ha consistido el trabajo del grupo y si nos ha dado tiempo de llegar a alguna conclusión, alguna propuesta. No sé cómo se ha ido en otros grupos. No hemos establecido el orden. ¿Queréis empezar alguna Cecilia o Mónica? Y si no, arranco yo, como queráis. Yo si queréis puedo empezar, que tengo el micrófono abierto. Bueno, a nosotros se nos ha echado un poco el tiempo encima y nos hemos cambiado al grupo común un poco con la palabra en la boca. Y he tenido, siento la presión que os he metido a los ponentes para un poco delimitarnos en el tiempo. Pero bueno, yo creo que han salido, bueno, conclusiones. Hemos estado hablando principalmente un poco de cómo, bueno, en el grupo de iniciativas sobre movilidad conectada y sostenible y la relación que tiene con el futuro plan de recuperación. Bueno, hemos visto la adaptación de la movilidad que han tenido que llevar a cabo en las ciudades a esta realidad pandémica. Entonces, hemos estado hablando cómo se han incrementado los desplazamientos a pie y en bicicleta. Hemos tenido los casos concretos de la ciudad de Valencia y Zaragoza como ciudades bastante compactas y peatonalizables. Y cómo los desplazamientos a pie en estas ciudades son bastante elevados. Y por lo tanto, la capacidad y el trabajo que se podría hacer en estas ciudades para aumentar mucho más esos desplazamientos, ¿no? Y esa movilidad activa. Desde Mobility City nos han hablado un poco sobre, bueno, el proyecto de Mobility City en Zaragoza, sobre los temas de sostenibilidad y conectividad. Y cómo, bueno, en Zaragoza por su ubicación idónea con los temas de automoción y logística, pues se decidió iniciar este proyecto. Desde la ciudad de Valencia nos han hablado sobre todo ese cambio modal que se produjo, ese cambio de modelo de ciudad con tres ejes principales. Valencia como amable y saludable. Valencia, ciudad segura y accesible. Y Valencia conectada y eficiente. La verdad es que ahí nos ha mostrado Giuseppe los avances que se han hecho. Y, bueno, como comentábamos, una ciudad también muy compacta, en la que el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie ha aumentado muchísimo. Y sobre todo, se ha, bueno, su objetivo a largo plazo es la reducción de los vehículos motorizados dentro de la ciudad. Y para así conseguir una reapropiación de los espacios de calidad en la ciudad, pues para la ciudadanía. Con Nuria hemos estado hablando un poco de las zonas de bajas emisiones y cómo podría ser, hemos visto el ejemplo de Madrid y el ejemplo de Londres. Como ejemplo, como mejor ejemplo, ha remarcado el ejemplo de Londres, con, bueno, en el cual se considera que es el más eficiente a nivel de Europa, donde se han conseguido, pues, un 30% de la reducción de emisiones de NO2 y la reducción de 10.000 toneladas de CO2, ¿no?, según las evaluaciones que se ha hecho. En el caso de Madrid Central, ahí un poco hemos, lo que se ha comentado principalmente, es que es una buena medida y está dando resultados, pero que, bueno, que podría ser mucho mejor, ¿no?, y que, por lo tanto, que se podría avanzar mucho más en esta línea. Las dudas han surgido sobre todo en cuanto a la efectividad que las zonas de bajas emisiones van a tener en otras ciudades, porque ahora con el Plan Nacional de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático se va a introducir la obligatoriedad, esperamos que sea obligatoriedad, de que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes introduzcan una zona de bajas emisiones. Y ahí un poco lo que hemos estado debatiendo más al respecto es, bueno, cómo de efectivas van a ser esas zonas de bajas emisiones si es que no hay herramientas potentes realmente que hagan seguimiento del funcionamiento de esas zonas de bajas emisiones. Entonces, eso ha sido un poco como uno de los puntos claves del debate. Y luego, otro tema que hemos tratado es la necesidad de esa coordinación institucional, interinstitucional entre los gobiernos nacionales, autonómicos y, en este caso, locales, ya que a nivel nacional se pone la Ley de Cambio Climático con esta obligatoriedad de establecer las zonas de bajas emisiones, pero es a nivel municipal donde hay que aplicarlo. Entonces, bueno, aquí hemos estado hablando de esa necesidad, de esa coordinación y hemos estado hablando también de la Ley de Movilidad y Financiación y Fiscalidad y, entonces, la importancia que tenemos también desde los grupos y desde las organizaciones que estamos aquí de hacer aportaciones a esas consultas públicas que actualmente están abiertas. Muchas gracias, Mónica. Un resumen amplio y muy concreto, además. Cecilia, ¿te animas tú? Sí, claro. Pues en nuestro caso hemos tenido tres ponencias, dos más centradas en rehabilitación y regeneración, e insisto en estas dos palabras porque no es lo mismo rehabilitar que regenerar, ha sido una de las conclusiones, y la otra ha estado más centrada en edificación también, pero más en introducir las energías limpias en la edificación y, sobre todo, en la edificación comunitaria. María Jesús nos ha explicado, María Jesús Sacristán, dos ejemplos de cómo hacer frente a iniciativas de rehabilitación y de regeneración tanto en Santa Coloma como en Zaragoza. Ambas tenían escalas muy diferentes. Santa Coloma ha establecido una escala de barrio apoyada en la Ley del Suelo y en la Ley de Derecho a la Vivienda Catalana. Apoyando en esas leyes ha conseguido que sea la Administración local, el Ayuntamiento de Santa Coloma el que gestione la rehabilitación de un conjunto, de un barrio, con tres claves, participación ciudadana, licitación conjunta para poder conseguir una economía de escala, unas intervenciones a un mejor precio, y también el rol del Ayuntamiento como gestor de las subvenciones a los propietarios, de forma que les acompaña y financia. Y financia a través de un sistema de cuotas, no a través de un sistema de inversión, lo cual también es bastante novedoso. En la experiencia de Zaragoza, sobre todo se ha centrado en la intervención en un edificio, en una zona específica de Zaragoza. También ha resaltado el hecho de que la declaración de 21 conjuntos urbanos de interés con patrimonio ha hecho que sea más fácil la rehabilitación en estos conjuntos. Y también ha resaltado el hecho de que esta rehabilitación en un edificio concreto ha permitido establecer un modelo y una metodología que podría ser replicable, se pueda replicar y sistematizar. También, como conclusión, ha hablado sobre la importancia de no solamente rehabilitar edificios, sino regenerar barrios. La palabra de barrio ha sido nuestra palabra, la palabra de nuestra sesión. Y la rehabilitación a una escala de barrio favorece la generación de empleo en torno a ella, porque abre más allá de la energía el prisma de la rehabilitación. Y esto nos ha permitido enlazar plenamente con la pronuncia de Sergio García, profesor y arquitecto de la Universidad de Zaragoza y doctor en esta materia. Él lo que nos ha propuesto era, sobre todo, una nueva ciudad, una nueva ciudad que recupere la proximidad, la llamada ciudad de 15 minutos. La ciudad de 15 minutos nos puede permitir aunar la sostenibilidad de la ciudad con la salud. También, además, nos ha hecho mucho hincapié en la disyuntiva entre rehabilitar y regenerar. El plan de recuperación que propone rehabilitar 500.000 viviendas en los próximos tres años se centra mucho en la rehabilitación de un edificio, de una vivienda. Tanto María Jesús como Sergio abogan por la regeneración del barrio. Entonces, habría que tratar de influir para que este plan de recuperación tenga una visión más amplia, más allá de la vivienda a vivienda. Lo cual, esto nos permite que la generación sea más importante. Además, la generación de empleo, perdón. Además, también ambos coinciden en el papel central de la administración local, como la administración que está más cerca del ciudadano. Con lo cual, es importante hacer un buen trabajo de coordinación para que la financiación europea llegue al Estado y el Estado la distribuya de forma adecuada a la administración local, que es la administración más cercana al ciudadano. Además, también cuando haces una regeneración de barrio, no solamente te centras en energía o en accesibilidad, también te centras en temas de fomentar áreas verdes, aspectos sociales, de género. Con lo cual, se abre el foco de la generación de empleo a través de esta recuperación. Y, por último, también hemos hablado un poco de ayudas asimétricas. Se tienen que establecer ayudas tanto para las personas que necesitan un empujón, pero que tendrían recursos, pero necesitan una financiación inicial, o para las que no necesitan nada. Y también es muy importante destacar cuándo se dan ayudas y, no sé si el propietario, es muy importante cuidar que las ayudas no aumenten las rentas de las personas que se encuentran en alquiler, que además son las más vulnerables. Por lo tanto, claves, apostamos por regeneración de barrio y ahí es donde entra autoconsumo, autoconsumo comunitario y colectivo, nuevas formas de autoconsumir energía. Entonces, para nosotros, las actuaciones en materia de edificación y rehabilitación del plan de recuperación deben aumentar su escala y su mira, deben mirar más al barrio, coordinado con la administración local y en aspectos más amplios en su conjunto, que solamente la energía o la accesibilidad, aunque sean puntos centrales. Así que yo creo que este sería un poco nuestro resumen. Muchas gracias, Cecilia. Perfecto. Os cuento qué es lo que hemos hablado en el grupo de agricultura y alimentación. Hemos arrancado desde un punto de vista mucho más urbano, digamos, porque hablábamos de compra pública alimentaria, comedores escolares, y teníamos al final a Ina Colapac, que nos lo ha contado muy bien, pero es verdad que creemos que se nos ha podido quedar este ámbito podemos hablar más rural o más de producción. O sea que hemos hablado mucho sobre todo de dieta y de salud y de las consecuencias que tiene para el medioambiente. Nos han explicado las emisiones de efecto invernadero que se generan en el sistema alimentario por tres ámbitos, desde el punto de vista de la dieta, por el excesivo consumo de carne, monogástricos, por el consumo que tenemos nosotros, por el sistema de consumo, la cadena de frío, el envasado, etcétera, etcétera, y por los hábitos que tenemos, bueno, pues que al final muchas veces se traducen en un exceso de desperdicio. Digamos que esa sería la problemática del sistema alimentario actual, pues que se traduce en riesgos o para la biodiversidad, consumo excesivo de recursos, etcétera, etcétera. Partiendo de allí, sí que se ha pintado, se ha explicado por parte de los ponentes algunas experiencias muy relacionadas para intentar abordarlas. Desde la red de ciudades de agroecología nos han hecho una serie de propuestas que recogeremos al final, muy concretas, y se ha hablado también de la necesidad de fomentar esa compra pública sostenible verde en el ámbito alimentario. Se ha puesto el ejemplo de que el Plan Nacional de Actuación contra el Cambio Climático ya empieza a recoger estas consideraciones y que esta compra pública debería trasladarse a una relocalización alimentaria y creación de centros de acopio y producción. Tendríamos que ir trabajando en ese sentido. Un ejemplo muy concreto son los comedores escolares, saludables y sostenibles, que digamos que serían como una herramienta que nos ayudaría a poder hacer esa transformación. Tenemos una gran cantidad de consumo, perdón, hemos citado la palabra, una demanda continuada de alimentos durante todo el año que sí que permite organizar una producción y organizar una distribución, un cambio de menús que fuera a un menor consumo de proteína animal, de monogástrico, más productos de temporada, más productos locales, más productos ecológicos y se está viendo que realmente hay beneficios tanto para la salud como para a nivel de presupuesto, a nivel de rentabilidad, a cinco años los centros que están trabajando en este sentido están teniendo resultados directos, pero también a nivel de coste-beneficio global, que esto no hay que olvidarlo, no estamos pensando solo en nuestra parcela. Entonces, sí que tendríamos, sí que sería muy interesante. Hemos hablado también, bueno, hemos hablado del consumo de proximidad en ambos sentidos, que tendría que tenerse en cuenta tanto la venta local que se está trabajando como los insumos locales, yéndonos, avanzando un poco más, saliendo de este entorno de los comedores escolares, que se ha visto que era una posible herramienta, yo iba siempre intentando identificar posibles acciones que se pudieran incorporar en este plan de recuperación, pues bueno, sí que podría ser esta actividad. Una alerta muy importante que nos han lanzado es si queremos trabajar a nivel de compra pública sostenible y comedores escolares, hace falta un cambio normativo, se está pudiendo trabajar bien, pero sobre todo en entornos de colegios privados que solo tienen más flexibilidad. Entonces, esto es una alerta a tener en cuenta. Y en cuanto a entrando ya en el territorio PAC, digamos, sí que es o digamos de una producción ya producción ecológica o agroecológica, hemos hablado de ese consumo de proximidad, que es necesario que se tenga un acceso a la tierra en condiciones y evitar ese acaparamiento de semillas y de conocimientos que se tiene actualmente. Entonces, parece ser que la PAC no va a ayudar demasiado en ese sentido, no ha integrado el Pacto Verde Europeo y anula ciertos avances que se habían producido a nivel de transición ecológica, temas de género, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, se está impidiendo el acceso a los pequeños agricultores. Se ha creado una figura que es la del agricultor genuino, entonces, bueno, pequeños agricultores que pudieran innovar, que pudieran estar trabajando a nivel de agricultura ecológica, bueno, pues se verían limitados. Termino simplemente con una, con las propuestas rápidas que nos han hecho desde la ciudad, la red de ciudades de agroecología para ver cómo podíamos trabajar en esa transformación de la alimentación hacia una forma más saludable y más sostenible. Nos decían que había que promocionar los sistemas de alimentación sostenibles y resilientes, bueno, pues creando cooperativas en entornos urbanos y rurales, que había que planificar, había que tener en cuenta la planificación territorial a nivel de planes generales para proteger los recursos. Tenemos que fomentar el acceso a dietas sostenibles a todos, podríamos entrar desde los comedores, pero tenemos que llegar a todas las personas, fomentar esa activación comunitaria, organizar el tejido social que nos permita promover estas acciones y sobre todo y al final tener que exista una coherencia en las políticas públicas, aprovechar el efecto transversal de las políticas alimentarias para transformar el resto de la cadena. Esto ha sido un resumen muy rápido de lo que hemos trabajado, creo que hemos llegado hasta aquí, no sé si creo que nos hemos quedado todos los grupos con una pequeña sensación de no se hubiera gustado cinco minutos más, pero es el formato que en principio se eligió para poder terminar puntuales, eso sí que veis que hemos terminado, dijimos que a las once todos tenéis vuestras responsabilidades y os agradecemos mucho la presencia y bueno, hasta aquí podemos llegar. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado como ponentes y como participantes por vuestra asistencia y espero que os haya servido de utilidad. Muchas gracias.